Atención en Cuenca, las lluvias continúan, lo que ha provocado el desbordamiento del río Tarqui y Yanuncay en varios sectores de la ciudad. Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones y agua potable Etapa informó que los afluentes registran un cauce normal. A pesar de que el informe de la red hidrometeorológica de la empresa municipal Etapa EP registra que los ríos presentan un caudal normal, el ECO 911 del Austro a través de las cámaras de videovigilancia registraron que en sectores como Puertas del Sol y la avenida Maxule en la empresa eléctrica, el caudal de los afluentes son elevados, por lo que realizan un monitoreo constante para evitar accidentes. Por su parte, la coordinadora en la zona 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Paulina Padrón, indicó que tienen activo un plan de contingencia para la etapa invernal y recomienda a la población no acercarse a las orillas de los ríos y no realizar actividades de pesca. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé lluvias y tormentas eléctricas en Cuenca y en toda la provincia de la Azuay para los meses de marzo, abril y mayo. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.